Amigos, antes de que inicie el video, tengo un anuncio muy especial. Vamos a volver a hacer streams en la plataforma de Twitch, la moradita esta que estás viendo aquí. Hoy a las 8 de la noche es el regreso épico. ¿Cuál es mi canal de Twitch? Lo puedes encontrar aquí y también en la parte de la descripción, pero también en el primer comentario. ¡Wow! ¡Qué genial, Fede Lobo! ¿Y va a haber confeti? ¡Sí! ¿Y va a haber tortas de huevo? ¡Sí! ¿Y va a estar Maribel Guardia? ¡Sí! ¿Y yo voy a estar? ¡No! Tenemos una cita a las 8 de la noche por Twitch. Ahí te vemos. Que continúe el video. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Wolf. Hoy me dieron ganas de hacer una película animada que de vez en cuando han pedido en el canal. Estamos hablando de Robots de Fox. Así es. Y bajo la ley, Fox Studios ya es parte de Disney porque lo compró por si no lo recuerdan. Así que Robots ya viene a ser parte de la familia Disney. Aquí traigo el contrato. ¿Por qué ya abogado? ¿Pero por qué traigo? Porque soy abogado, pero también soy abogado chavo. ¿Por qué nos dan risa estas tonteras? Yo no sé. Por favor, hermanito, púchale play. Oh, vi una vez una ciudad de Robots donde todo es muy robótico y todo funciona con Robots. Los habitantes de este mundo están armados con diferentes componentes. Hay Robots ingenieros, Robots arquitectos y hasta Robots que trabajan en restaurantes. Como Herb Ojalata, un lavaplatos que el día de hoy está muy emocionado porque su bebé está listo para armarse. Y junto a su mujer, la señora Ojalata, lo sacan de la cajita y se ponen a construirlo. Así nace Rodney, que desde muy chiquito comenzó a enfrentarse a las dificultades de no tener dinero porque siempre usaba componentes usados de otros robots. Un día nuestro protagonista vio en la televisión a un gran inventor, el gran soldador. Cuyo lema es que no importa si tus componentes son viejos, usados o nuevos, tú también puedes ser un gran inventor. Solo tienes que encontrar una necesidad e inventar para ayudar. El señor soldador es muy humilde porque nunca cierra las puertas de su fábrica, recibiendo cada que puede a nuevos talentos con nuevas ideas. Desde entonces, Rodney se ilusiona con la idea de que algún día, él también será un gran inventor y conocerá a su ídolo, el soldador. ¡Métele la intro! Nuestro héroe sigue creciendo e intenta construir un robotsito que lave los trastes por su padre, que cada vez está más presionado y cada vez le dan más platos. Con el tiempo logra perfeccionar el botito este. Y mira lo eficiente que es porque lava los platos en chinga. ¡Mocos! Lo malo es que nadie valora el trabajo del pobre Rodney como el patrón de su padre, que llega cabreado a decirle que solo será el hijo de un lavaplatos y nada más. Cansado del poco respeto al trabajador, Rodney se sale de su casa para comprar un boleto y viajar a la ciudad robot. Una metrópoli donde están las oficinas del gran soldador. Su madre intenta detenerlo, pero su padre termina comprándole el boleto, diciéndole que cuando él era más joven deseaba ser músico. La vida lo llevó a hacer un lavaplatos y no se queja, pero desde entonces siempre se pregunta qué hubiera sido de él de haber perseguido su sueño. Él sabe que Rodney tiene mucho potencial, así que lo deja ir. ¡Qué hombre más grande que es Herb! ¡Qué buen padre! Es igual de buen padre que el Robin Williams, más padre que el Kratos. ¡Porque es lo que un hombre hace! Nuestro héroe llega a la ciudad robot, donde todo es un desmadre. Todos van apurados y nadie le hace caso. El medio de transporte son ruedas de hámster y ahí conoce a este robot rojo llamado Manivella, que lo ayuda a llegar a la ciudad. Ruedo por aquí, ruedo por allá, grito por aquí, grito por allá. Después de tanta tontera, Rodney por fin llega a la entrada de las industrias Gran Soldador, donde reconoce a este robot llamado Tim que salía en los comerciales que Rodney veía de niño. Aquí nuestro héroe se da cuenta de que algo anda muy mal, y es que este chingado robot se burla de él, cerrándole la puerta en la cara dos veces, y mientras ríe le dice que los tiempos donde aceptaban nuevos talentos han quedado atrás. ¡Oh sí! Y este robot Gediondo tiene razón, porque el mando de la compañía ya no está en manos de Soldador. Ahora la compañía la dirige este robot soberbio llamado Ratchet, que en vez de preocuparse por el robot común, se preocupa por vender actualizaciones nuevas y lujosas. Aquellos robots que no puedan comprarlas, serán considerados como chatarra y serán llevados a un incinerador. La única que está en contra de sus políticas es esta mujer llamada Cappy, que Ratchet no ha despedido porque le gusta y siempre la quiere tener bien cerquita. Rodney trata de colarse a la junta directiva, pero no le sirve de nada, porque este viejo diabólico ni le pone atención y lo lanza fuera de la compañía. Típico, un multimillonario comprando una compañía popular, pero ni sabe qué hacer con ella. Industria Soldador salió igual que el Twitter. Increíble. Oh, pero Ratchet no es el mayor de los problemas, no, no, no. La verdaderamente maestra es su madre, esta robotsota roja luchona, cuyo plan es desterrar a los robots obsoletos, apoderarse de la compañía de Soldador y conquistar el mundo mundial. ¿Qué mujer tan diabólica? ¿Tan ambiciosa? Su primera víctima fue su esposo, al que le tiene encadenado por falta de ambición. Hasta luego, hijo. Suerte con tus planes malvados. Pero bueno, de regreso con nuestro héroe terminó magnetizado y por andar lineando con cosas de metal, cae que cae en un bote de basura, donde se reencuentra con Manivela, que le quiso robar una de sus patas, pero terminó chocando. Jaja, ratero lerdo. Ya más en confianza, Manivela lo lleva a conocer a su hermana Piper y a sus compas que le dan asilo en una posada de robots que no tienen casa, lugar que le pertenece a la tía Turbina, una señora muy buchona. Sí, nuestro héroe encuentra buena compañía, pero aún siente que puede hacer mucho más por la ciudad. Y mira cómo son los caminos de la vida, porque a Manivela le faltan algunas partes para volver a unir su cuello con su cuerpo. Pero en las tiendas ya no venden componentes comunes, solo los más actuales recién lanzados por Industria Soldador. No se preocupen. Rodney es experto en reparar, así que usando chatarra, se las arregla para reparar a Manivela. La gente se entera de lo que puede hacer este hombre y así poco a poco va ganando fama. Reparo que reparo, festejo que festejo. Me alegro que me alegro, arreglo que te arreglo. Excelente. Todo está saliendo muy bien. ¡Oh! Pero las cosas se van a complicar, porque la buchona mala y su hijo mal creado se enteran de que alguien está reparando robotsitos. Además, Rodney se entera de que su padre está enfermo, pues no puede conseguir piezas para él mismo. Todo es tristeza, todo es crisis. ¿Sabías que en chino la palabra crisis también quiere decir oportunidad? Precisamente, eso es lo que piensa también el Rodney, que aprovecha la crisis para buscar a su ídolo de ídolos, el Gran Soldador, que seguramente asistirá al baile del soldador. Una fiesta anual en honor de este gran inventor. Nuestro héroe se las arregla para infiltrarse en la fiesta haciéndose pasar por un importante empresario, pero se va a ir para atrás al enterarse de que el Gran Soldador no estará presente. Entonces se mega emperra y frente a todos comienza a acusar al Ratchet de haber desaparecido a su ídolo inventor. No se preocupen, su compita el Manivela lo rescata y también Capi, que para este momento ya está harta de las chingaderas del Ratchet y con su ayuda los dos robots logran salirse de la fiesta. Abusando de la ayudita, Rodney le pide a su nueva amiga que por favor lo lleve a la casa del Gran Soldador y aunque tiene muchas dudas, la robotsita acepta. Ya no le muevas mi Rodney, mira ya ligaste, entra en razón, deja el asunto del Soldador de lado, llévate a la minita, haz caso rey. No ni mergas, dice nuestro héroe, que llega a la casa del Soldador y como nadie le abre, se mete por las malas. Dentro encuentra muchas fichas de dominó armando imágenes bien mamalonas. Miren qué bonito, sin querer el Rodney causa un desmadre de fichas y en medio del caos aparece por fin el Gran Soldador. Ese verga es mi ídolo a la verga. Pero pronto, el Rodney se desilusiona porque el Gran Soldador se dio por vencido desde hace mucho tiempo. Dejó de inventar cuando Ratchet se impuso en la compañía y comenzó a menospreciar su modelo de negocio, por lo que ahora se siente obsoleto. Viejo Ñango, dice el Ratchet, yo de niño quería ser como usted. Las cosas se vuelven a complicar porque nuestro héroe se vuelve a reunir con sus compas y ahí Manivella nos cuenta que Ratchet y su madre han liberado el caos y la destrucción, soltando a decenas de barredoras por la ciudad para destruir a todos los robots viejos. Por cierto, si ven a Manivella diferente es porque ya fue capturado por estas máquinas y casi lo funden, pero alcanzó a escapar armando su cuerpo de vuelta con varios componentes al azar. Ja ja, qué gracioso. Ja ja, buen material. El equipo como que no quiere rebelarse contra Ratchet, pero en ese momento aparece nada más y nada menos que el gran jefe, el gran nalgas paradas, pechos macizos soldador, que ahora sí está dispuesto a luchar contra el sistema. Ese verga es mi ídolo a la vez. Nuestros héroes llegan a la compañía del soldador donde todos se cajan al ver al patrón, incluso Ratchet que pide misericordia. Ahí andaba el soldador con que ya te voy a correr y no te voy a dar finiquito. ¡Pilógico de su madre! Ratchet le acomoda un chingadazo y con él resetea la memoria del patrón que ahora no sabe ni dónde está. No ni mergas, dice Rodney, que se monta en soldador y de puro milagro logra escapar, lanzándose al vacío. Aquí se va a armar la persecución. ¡Ahí está! Eres bien esquiva. En medio de la persecución, Rodney logra que el soldador despierte, pero lo malo es que terminan llegando a la fundidora y por accidente el patrón termina atrapado en esta cosa que lo va a fundir. Nuestros héroes ya se estaban dando por vencidos cuando entonces llega Piper y la tía Turbina con un ejército de robots. Ahora sí, se arma la batalla final. por Frodo. ¡Empuje! ¡Web Swing! ¡Vamos! Madame Engranaje termina fundida y Ratchet encadenado al lado de su padre. Ándele por manipulador y por hediondo. Gran soldador es rescatado y ahora sí recupera su compañía. Luego todos juntos se lanzan al pueblito de Rodney Donde el patrón anuncia en frente de sus padres Que este jovenazo será su sucesor Herb se pone bien contento porque desde el primer día de nacido Supo que su hijo cambiaría el mundo Así se acaba esta historia y fin Y bueno gente, así que dejamos la historia en un video de Robots También conocida como Robocop Inventor Espero te haya gustado, te haya divertido En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram Recuerda que regresamos ya a Twitch Te dejo mi canal en la parte de la descripción Yo me despido amigos, muchas gracias, bye